No mostraban arrepentimiento alguno ni respeto a la policía o prensa. El líder de la banda Los Chamos Raqueteros del Centro, integrada por cinco venezolanos, se mostraba desafiante en el momento de la detención por robo, como si se tratara de un juego. Sonreía, sacaba la lengua y levantaba el dedo medio. Tres varones y dos mujeres de nacionalidad venezolana, integrantes de esta banda delictiva, fueron detenidos y trasladados a la sexta macro región policial de Junín. Luego de que en la madrugada robaran a una joven con un arma, Gabriela Quispe Álvarez, de 26, transitaba por las inmediaciones de la avenida Daniel Alcides Carrión y el Girón San Martín con dirección hacia su domicilio, cuando fue interceptada por un sujeto de nacionalidad venezolana que bajo amenazas de muerte la agredió para robarle su celular y 20 solos. El utilizado patriaje por la avenida Daniel Alcides Carrión y San Martín visualizó a una dama que estaba siendo asaltada por un sujeto. Este sujeto, al ver la unidad de patrullaje de Cernasco, emprendió una huida subiéndose a una unidad. La unidad de Cernasco empezó la persecución dándole alcance a esta unidad en los girones de Cusco y Panamá. En el interior se pudo observar a tres varones y dos féminas. Solicitando el apoyo de otra unidad que contaba con efectivo policial, se pudo hacer el registro, en el interior se pudo encontrar un arma de fuego, desarmadores, alicates y verduguios que usaban estos sujetos para realizar sus asaltos. El sujeto huyó del lugar a bordo de un auto de placa W3A-153, donde esperaban cuatro cómplices. Tras la persecución de los serenos lograron interceptar el vehículo, encontrando desarmadores y el arma. Al percatarse habrían cometido otros robos con este vehículo. Una modalidad de raqueteo, o sea, donde están yendo por diferentes lugares y la persona que está mal parada o que, como le digo, algunos están descuidados, proceden a robarles. Minutos después, la policía llegó al lugar para detener a Eduardo Andrés Vivas Araujo, de 20 años, cabecilla de esta banda criminal. Gineika Carolina Moreno Angulo, de 18 años. Luis Alberto Vera Briseño, de 20 años. Melisa Mayelín Ramírez, pulido de 34 años. César Armando Mejía, Mejía de 20 años. En el momento de la detención, se encontró dentro del vehículo un revólver, marca con cacha de madera. El arma es una pistola que está con el número limado, de hecho que es de procedencia ilegal. Entonces ya desde allá, no solamente le digo patrimonio, sino también tenemos la tenencia ilegal del arma. Al respecto, el general Oviedo refirió que, en coordinación con el representante del Ministerio Público, se vienen realizando las diligencias de investigación.